Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez para TNN, ¿en qué quedó la reunión de los expresidentes con bancadas políticas del Capitolio aquí en la Presidencia del Senado en relación con la escogencia o nominar un contralor para elegir el próximo lunes? Bueno, en la reunión de compromisarios ahora que acaba, hicimos hace poco en la Presidencia del Senado, les estuve hablando del tema, Juan Carlos, la verdad es que nosotros del lado del Centro Democrático tenemos que seguir haciendo consultas, yo quisiera decirle esto a todo su público que es muy grande, en TNN, aquí hay 10 colombianos que tienen el mérito de haber pasado unas pruebas muy exigentes, no los pueden descalificar y nosotros estamos buscando con nuestros compromisarios una escogencia razonable. Ahora, de esos 10 colombianos que pasaron esas pruebas, hay dos que son afiliados al Centro Democrático, el doctor Lafori y el doctor Marco Bellilla. La votación interna que hizo anoche el Centro Democrático le dio 34 votos al doctor Lafori y 9 al doctor Bellilla.